Pocas veces he escuchado tantas burradas juntas. La verdad que lo que dice el agente del PRO, que les gusta dos por tres pasar vergüenza en estos términos, yo no puedo entender que hombres que son avesados en el derecho, se supone que son avesados en el derecho, digan semejante estupidez. Es muy poco serio. ¿Qué dicen ellos? Que el AFSCA no tiene la estatura para poder hacerlo. Debieran saber ellos que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho, como jurisprudencia pacífica, que pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley de oficio. De oficio. No necesita que haya un planteo formal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ellos hubiesen entendido que el AFSCA es inconstitucional, lo hubieran declarado de oficio en esta sentencia. Que en esta sentencia lo que han hecho puntualmente es rechazar la demanda de Clarín. No se han expedido al respecto. Con lo cual, tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo. Como tiene todo el derecho de notificar que va a disponer de las licencias que le exceden, porque así es la ley y porque nunca hicieron reserva. No sé cuánto dinero le pagarán a sus abogados, pero habría que descontárselo de las que corresponden. Que no van a poner en riesgo la vida ni el trabajo de nadie, porque se van a atasar y siempre son las que se van a tener que desprender las más bajas, no las más altas. No hay una vocación de lastimar al grupo. Lo que hay que hacer es una vocación de resolverlo en términos legales, como dice la propia ley, como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo esto que están inventando es propio de los que no conocen o de los alcahuetes. Me estoy inclinando mucho más por su condición de alcahuete que Mañito les mande a decir lo que están diciendo. Aníbal, hoy el grupo Clarín, a través de sus abogados, dijo que iba a apelar cualquier proceso administrativo para la desinversión del grupo. Y que iban a apelar a tribunales internacionales. ¿Cómo lo es esto? No existen tribunales internacionales. Lo único que puede existir internacional es la Corte Internacional de Derechos Humanos si hubiera en juego o en peligro algún problema de derechos humanos que no los hay. Si pareciera ser entonces, inclusive, cuando elaboran su propio discurso, meten la pata. No existe eso. Pero que hagan lo que tengan que hacer, porque acá nadie ha hecho lo incorrecto. Nos soportamos cuatro años una ley votada por el Congreso por amplia mayoría porque tienen derecho a denunciar la inconstitucionalidad. Bueno, ya se despidió el Tribunal de Última Instancia desde el punto de vista deontológico y que además es un poder de la República. Ya no hay nada por discutir, ahora hay que aplicarlo. Sin embargo, ¿existe la posibilidad de este recurso ante un tribunal internacional? No existe ningún tribunal internacional, con lo cual no existe ninguna posibilidad. No hay tribunal. No hay ninguna postergación, entonces. Ninguna, hay que ir a la práctica. Por lo que está votado el tema. Es que no hay otra cosa por hacer. Que cada vez que tomo una decisión el asca, ellos vayan a tratar de meter alguna argucia o inventar alguna argucia jurídica para tratar de dilatarlo. No tengan dudas de que mundo es mundo, pareciera que esto va a ser así. Pero hasta ahí llegan las posibilidades. Uno sabe que las limitaciones están dadas en función de la sentencia y la sentencia es muy clara. Rechaza la demanda de Clarín y pone las cosas en su lugar. Entonces, los demás que hagan lo que tengan que hacer. ¡Gracias!